Vivo peleando con mi mente sin saber que hacer Voy viajando en un tren lleno de problemas sin resolver, disolver los miedos Y la costumbre se vuelve difícil, fácil es perderme en mi bici Y si no encuentro respuesta es porque no la he buscado Atrapado entre vicios que me deja mal parado Ahogarme en alcohol no resuelve nada Solo sonrío unos segundos y después vuelven las malas palabras Que todo el tiempo ponen en mi cabeza Diciéndome que hacer o hacerme saber que es lo que piensan Pero son pocos lo que se sienten a escucharme Diciendo este me te excusas y solo logran lastimarme Y yo fingiendo una sonrisa como que nada me duele Que en el fondo voy canchero pensando que nadie me quiere Y es que soy frágil aunque parezca fuerte Sintiéndome perdido ya no sé lo que es la suerte Pretenden verme tirado dejándome a un lado Diciendo está capado y me sueltan las manos Mirando a todos lados un poco alocado Pero no me han ganado esto recién ha empezado Voy tirando los dados cerrando con un candado Aquellos errores de mi pasado Me siento acorralado pero acostumbrado Cuando menos lo esperen estaré curado Estoy un poco alejado tratando de encontrarme Pero sé que es la música la que puede reanimarme He pensado tantas veces en darme por vencido Pero llevo baste 20 años y aún no lo consigo No sé pensar antes de actuar solo lo hago Me quejo y mañana todo vuelve a comenzar Empezar de cero no está mal Sientes que retrocedes pero puedes mejorar Mientras muchos avanzan nadie te va a esperar Depende de ti no querer renunciar Enfocado y en silencio lo puedo lograr Recorro mis lugares para poderme despejar Levantarme de la cama y dejar de llorar Volviendo a ser quien era ya dejar de escapar Ya no me importa si no me quieren escuchar Solo me expreso para poderme descargar Es una especie de terapia que me ayuda a continuar Cada quien tiene sus métodos solo se trata de luchar Calmar la ansiedad y dejar de pensar Cada quien tiene su historia Y esta tiene un buen final Ya dejar de pensar Adiós